Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Y bienvenidos a Kiernes Games. A continuación tenemos este pequeño gameplay de este juego de simulación que se llama Tank Mechanic Simulator de nuestros amigos de Playway. Para la gente que les suena conocido, Playway desarrolla videojuegos de simulación, ya tiene varios juegos como el Car Mechanic Simulator y a continuación tiene lo que es este Tank Mechanic Simulator que ya está a punto de ser lanzado. Les recuerdo que nosotros somos, pues ahora sí que partners de Playway y manejamos mucho este tipo de juegos. Así que vamos a conocer lo que es el Tank Mechanic Simulator para que después si te interesa adquirirlo, si te gusta este tipo de juegos, bueno pues para que lo puedas comprar en la tienda de Steam, vamos a pues darle a cualquier botón. Lo más interesante de este simulador es de que tú puedes reparar tanques antiguos, si de la segunda guerra mundial puedes hacer tanques ingleses o alemanes y pues tú tienes lo que es un taller y este taller tú vas recibiendo lo que son pues ahora sí que tanques destruidos, oxidados o los puedes encontrar en campos. Y tienes que, pues ahora sí que escarbar para poder llegar hasta ellos, así que vamos a ver cómo podemos reparar algunos tanques para que vean cómo funciona esto. Y pues bueno, primero que nada, estamos ahí cargando lo que es este juego. Yo ya empecé algunas misiones pues para poderles entender todo esto y ustedes puedan ver lo que es este gameplay. Ok, últimamente he estado viendo algunos videos como los de Tank Mechanic Simulator, tiene muchos DLCs donde hay muchas, pues ahora sí que licencias. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es este tanque, este tanque nos lo mandó un cliente y me hizo decir, ¿sabes qué? Quiero repararlo. La reparación incluye quitarle todo lo que es el óxido, quitarle todo lo que es esa pintura vieja, volverlo a pintar, limpiarlo y todo eso. Tenemos varias herramientas, así que todo se puede desarmar, ¿sí? Como podrán ver se puede desmontar. Vamos a, pues conocer lo que es el menú del estado del tanque, el análisis del tanque. Y bueno, pues como podrán ver aquí, viene, pues sí le faltan muchas cosas, pero pues no se preocupen, podemos comprar las piezas faltantes. Es una inversión de 20 mil dólares, pero pues no, no hay ningún problema, espero que nos paguen más que eso. Bueno, muy bien, y pues bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es pues quitar el óxido, ¿sí? Tenemos que quitar el óxido, darle un chorro de arena para limpiar lo que es ese óxido, hacer lo que es la imprimación, que es pues prepararlo para la pintura y al final pues darle la pintura, ¿no? Bueno, tenemos aquí algunas, algunas herramientas y vamos a utilizar nuestra herramienta para la eliminación de óxido. Y como verán, pues poco a poco, poco a poco se va quitando lo que es el óxido. Sí está un poquito medio tardado porque pues obviamente tenemos que ir pieza por pieza. Me recuerda mucho pues lo que es los juegos del Car Mechanic Simulator, ¿no? Pues ahí estamos viendo cómo pues es un trabajo que pues ahora sí que lleva tiempo. Ahí nos estamos acercando a lo que son las ruedas. Podemos ver que nos faltan las orugas y todo eso, todo eso lo vamos a montar después. Pues primero tenemos que, pues ahora sí que limpiar todo esto. Estamos viendo cómo estamos limpiando todas estas piezas. Estamos viendo cómo pues las ruedas están bien oxidadas. Muy bien, estamos viendo ahí cómo está todo esto oxidado. Obviamente si nosotros no hacemos un buen trabajo no nos van a pagar bien. Que ese es el detalle y que pues nos tienen que pagar bien. Así que ahí va el tanque. Ahí se ven las piezas que faltan. Ahí se ven las piezas que faltan. A ver, vamos a ver aquí. Muy bien. Aquí falta también limpiarlos. La parte de acá arriba, miren, como podrán ver, ya se está limpiando. La parte del casco también. Para la gente que le gustan lo que son los tanques, este juego está genial. Digo, aparte de que te relaja mucho, digo, puedes pasarte un buen tiempo aquí arreglando lo que son estos tanques. Estamos limpiando la parte de acá arriba, estamos viendo cómo estamos limpiando todo, estamos limpiando todo, muy bien, muy bien. Estamos viendo aquí esta parte también que está muy, muy oxidada. Y todo, todo es desmontable, todo es desmontable, obviamente el volverlo a montar y todo eso lleva su tiempo. Así que vamos a ver cómo nos va con este proceso que sí es un poquito medio tardadito. Así que ahí vamos para allá. Y ya vamos terminando. Ya vamos terminando este proceso. Óxido eliminado 34%. Ahí vamos con todo. Ahora, de aquí sigue otra herramienta en la cual se llama pulverizador de arena, que le vamos a quitar todo, todo el, la pintura vieja. Toda esta pintura vieja que la vamos a quitar. Habrán algunas partes que no se pueden quitar, pero todo lo demás lo vamos a ver más adelante. Ahí están. Vamos a ver de este lado, a ver qué onda. Estamos ahí pulverizando lo que son, pues, las llantas. Y hay algunas partes que le falta, le falta. Vamos a ver, acá arriba. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, estamos pulverizando todo. Vamos bien, vamos bien. Ahí estamos limpiando. El tubo también. La parte de acá arriba. Pues, como verán ustedes, ya se está limpiando todo. Está, eh... Estamos teniendo lo que es, pues, ahora sí que es su brillo natural. El metal real está saliendo a relucir. Ya estamos quitando, pues, todo, todo este óxido. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a ver qué más falta. Falta ese cuadrito. Es que hay algunas piezas que se batallan también. Hay unas piezas que se batallan en limpiar. Pero eso ya... Ya esperemos que... En las próximas actualizaciones... Pues lo mejoren. Y tiramos la herramienta. No, no, no. Y, pues, esperemos que... Pues, si en próximas actualizaciones eso lo arreglen. Porque a veces no agarra el chorro. Ya, por ejemplo, la mayoría de estas... Si lo agarra. Pero, por ejemplo... El óxido de aquí... El óxido de aquí no lo agarra. No sepa por qué. No lo agarra. Bueno, entonces tenemos lo que es esta parte. Y vámonos con la pistola de pintura. Vamos a mandar... Vamos a hacer... Modo pintura. No, modo imprimación. Esta imprimación es... Pues, ahora sí que para... Mira, me faltó un pedazo. De hecho, nos faltó este pedazo. Ya agarró, ya agarró. Ya agarró. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ya agarró. A lo mejor agarra este también, eh. Bueno, no agarró. Pero bueno, lo bueno es que ya está al 50%. No. Ya está al 50%. ¡Oh, qué la! Se me están cayendo las herramientas. Ahí están. Y... Vamos a pintura. Esta es la primación. Que después... Es la... La... El... 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 El color, ¿no? Se va a poner de color rojo y ya después vamos a pintarlos todos. Se va a pintar rojo. Bien, ahí está la pintura. Bien, ahí está la pintura. Seguimos aquí pintando. Vamos a pintar el tubo. Muy bien, muy bien. Estamos pintando todo. Muy bien, seguimos pintando. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y creo que ya, ¿no? Faltan los faros de enfrente. Muy bien. Entonces, eh... Está bien, digo... No va a estar al 100%. Y empieza lo bueno. Empieza lo que es la pintura. Y ahora sí ya va a agarrar un color completamente. Pues este es el mismo color. Es casi el mismo color. Mira, ya está cambiando. Ahora sí ya las llantas ya se ven ahí de color, de otro colorcito. Vamos a pintar lo que es la parte de abajo también. Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Y ahí vamos. Seguimos. Siguiendo cómo está cambiando esto de color. Estamos viendo cómo está todo muy bien. Falta este pintarlo de color. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien Pues ahí está Ahí está el tanquecillo Lo demás pues sí Vamos a ver qué más falta Uy, 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 falta esta parte Ahí va la pintura Falta todavía el montaje O sea, prácticamente falta el montaje Y ese es el detalle del montaje Muy bien, y falta esta piececilla Hay algunas piecillas que como que le faltan Y ese es como que no agarran Pero bueno, ahí está Vamos a dejar esta parte Ahora sigue la parte más padre Que es la parte del montaje Y... Modo montaje En el cual, bueno, las piezas que faltan Están resaltadas en blanco Y vamos a empezar a poner ahí Lo que es las llantas y las orugas traseras Como verán, ahí vamos poco a poco Quiero ver aquí que me hace falta también El vástago Muy bien La rueda, ahí está Y... El soporte Porque aquí faltan más Piezas El rodillo de apoyo Suspensión Ahí está el pistón de patín Modo montaje Modo montaje Ahorita vamos a ver Qué onda con estas partes Porque me faltan Ahí está el rodillo Y falta poner Porque me falta Ahí se ven que estamos poniendo Los tornillos Porque si no No vamos a poder poner las orugas El brazo de la suspensión El alfiler Muy bien La correa de las orugas Muy bien Ahí está la correa de las orugas Qué más falta Falta otra vez el pistón Lo más que eso va a ser De cada lado Si, vamos a seguir poniendo Lo que son las orugas traseras Al parecer aquí faltan Más cosas Bien, ahí están las orugas Muy bien La oruga frontal Que estos se meten Así nomás O sea, no tienen Como que tornillos O algo Entonces Creo que ya Con esto Ya terminamos Nuestro tanque Ahí como verán Bueno Pues no será El mejor tanque Del mundo Pero al menos Me van a dar dinero Y espero Y que Si me den dinero Espero que me den dinero Hay faltan algunas cosillas Sé que faltan Algunas cosillas Pintura El estado De montaje Pero bueno El video ya va para 22 minutos Así que Pues aquí le voy a dejar Para que vean Ustedes más o menos De qué se trata Este juego Si les gusta Lo que es esto De andar montando tanques Pues hay un juego Que se llama Tag Mechanic Simulator Para que lo puedan Descargar en la tienda De Steam Y pues vean Todo el proceso Que hicimos O sea Vean todo el proceso Que hicimos De este De esto ¿No? Miren Estamos viendo Como Pues está Metiendo todos Los engranajes Vean Este La placa frontal No, no, no Y es muy fácil De poner Ya nomás Lo vas poniendo Y Pues ahí está Chavos Ahí está El tanquecillo Ya está Un montaje De un 95% Aproximadamente Ya se los había dicho Falta la caja De la munición Las cajas Internas Pero pues sí Como les digo Es lo que Lo que falta Se me hace que aquí Le faltan Algunas cosillas Y es lo que estamos Viendo aquí también La caja De transmisión Porque también Le faltan Algunas cosillas Por acá Que tenemos Que andarles Viendo Y tienen Tienen muchas Opciones Muchas opciones Para que vean Ustedes Cuáles son Las piezas Que le faltan Por ejemplo aquí Para que vean El interior Del tanque Y todo eso O sea Para todos los que Que les gusta Todo esto Ahí podrán ver Todo lo que Lo que le falta O sea Se puede limpiar Todo esto Entonces Es demasiado Es demasiado Lo que puedes hacer Aquí En En lo que es Este Este Pues simulador Este es nomás Un pequeño vistazo De todo lo que puedes hacer Porque si está Muy Muy Completo Ya antes Había probado Uno De Aviones Hay de Trenes Hay de Carros Hay demasiado Checa la página De playway Para que te puedas Informar Y bueno Pues aquí Terminamos Lo que es Este gameplay Si te gustó Este gameplay Dímelo aquí En la caja De comentarios Si quieres Que Subamos más De este tipo De juegos También También Dímelos aquí En la caja De comentarios Acuérdate Suscribirte Comentar Y bueno Pues nos vemos En la próxima Hasta luego